Para las cámaras de exitosa ya nos encontramos a las afueras del cementerio general Saraja, aquí en nuestra ciudad de Ica. Como vemos en nuestras imágenes, las puertas de este concurrido cementerio están totalmente cerradas. Aquí en este punto hay presencia policial y algunas personas que están llegando a visitar a sus familiares y lamentablemente no pueden ingresar debido a que todavía no estaría permitido el ingreso a esta instalación donde descansan muchos seres queridos. Lamentablemente las puertas del cementerio Saraja una vez más están cerradas y siendo hoy un día festivo con mucha más razón. ¿Qué opina de ello? Bueno, las autoridades han tenido que haber dado una facilidad, ya con casi dos años ya con esto de la pandemia, han tenido que haber dado que sean facilidades, por lo menos el día de ayer, domingo, si es que hoy día no iban a atender, ¿no? O por lo menos si van a dar las facilidades que atiendan y que ingresen una persona, dos personas por familia, por lo menos, ¿no? Teniendo un control más adecuado y cumpliendo con las ordenanzas, ¿no? Le apena mucho que no se hayan dado soluciones o brindado las facilidades para que al menos algunos familiares puedan ingresar a visitar. Claro, o sea, es muy lamentable lo que las autoridades no solucionan. Estamos en un país con esta plaga de la COVID que estamos viviendo, pero hay formas de dar soluciones, ¿no? El mal ejemplo que nos ha dado también el ministro del Interior ayer, ¿no? Y no sé, las autoridades ponen las normas pero no las cumplen y al ciudadano le privan de muchas cosas, ¿no? Caballero, además de que un conocido cementerio particular sí estaría habilitando sus puertas para que puedan ingresar aquí en esta ciudad de Ica, ¿qué opina de ello? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Lamentablemente, como les digo, las autoridades no toman cartas en el asunto. O sea, para unos le dan facilidades, para otros no, ¿no? Para todos debería ser igual, ¿no? ¿Usted siente que debieron tomar algunas medidas, de repente, como venir por horarios o tal vez venir por citas? Yo quisiera también por horarios o... pero cita es muy difícil para hacer cita, por horario debe ser. Lamentablemente no se ha aplicado ninguna ayuda para que ustedes puedan visitar a sus familiares. Eso le apena mucho, ¿verdad? Sí, sí. Yo quisiera eso que nos dé por horarios. Bueno, por seguridad de todos los ciudadanos, es mejor que no lo abren, señor. Porque todavía no ha pasado esta pandemia. Y apena mucho que siendo hoy un día festivo, tampoco lo hayan podido abrir. Bueno, señor, tienen que respetar el protocolo de salud. Y eso es lo que más conviene ahorita. Cuidarnos y seguir cuidándonos. ¿No se aperturaron una vez más las puertas del cementerio Saraja? ¿Perjudican las ventas? Cuéntenos, por favor. Por supuesto que perjudica bastante. Perjudica bastante, señor. Lamentablemente las ventas han bajado totalmente. Totalmente ha bajado todo. Nosotros hoy día, éramos día de fiesta que algo, aunque sea nos quedaba para nosotros, pero ahora nada nos queda. Porque no estamos trabajando, no estamos vendiendo. Todo esto es lo que está sucediendo a las afueras del cementerio general en Ica. Todo ello apena a los iqueños que vienen a visitar hasta este concurrido cementerio, y popular sobre todo. Porque pues, siendo una fecha tan importante, mantiene sus puertas cerradas. Informa desde la ciudad de Ica, Ludwin Romero.